qué tal bienvenidos este de barber show feliz año a todos iniciando el 2022 con las mejores vibras espero que todos hayan tenido un año lleno de éxito y que este 2022 sea muchísimo mejor hoy a mi buen amigo bernie madrigal bienvenido bienvenido mayor don henry don henry precise buenísima nota muchas muchísimas gracias por invitarme al programa la verdad es que el seguidor del programa y siempre he visto a los invitados y todo y negro no yo sé yo sé yo sé es hermanos 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 los que me siguen y siguen las historias saben que somos muchísimas de años entonces bueno bien bernie súper bienvenido también otro perdón emprendedor más súper amigo mío ver ni cómo le fue en el 2022 2021 estamos apenas comenzó el 22 pero bueno no puedo quejarme la verdad es que yo siempre he dicho soy de los que si la vida le limones hay que ser limón nada más entonces este nada hacemos acá quejándonos de que el cob y de que todo cerrado no hay que reinventarse hay que hacer cosas no hay que quedarse quedito y bueno es un consejo que también le da para la mucha gente también en la casa y yo bueno yo me desempeño trabajando en una productora de ventos y creo que han sido los más este afectados verdad este este par de años que han pasado pero bueno hay que moverse que inventarse hay que hacer cosas y cuando usted ve que las cosas están complicadas este piel de amar agárrese de dios y eche para adelante y normalmente hay a bretear es que lo que hay que hacer hay que entrarle con ganas y bueno así vamos a estar hablando de de la empresa de ver ni también y todos los proyectos que va a tener bernis para este 2021 y bueno no se les olviden ya está el playlist listo para ustedes el día de hoy recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes barber show underscore cr y bueno vamos con la mejor música solo en urbano tv playlist 2022 ya volvemos con más porque vamos con corte vamos a hacerlo en el sillón de los acusados así que ya volvemos con más acá en the barber show bueno estamos de vuelta acá en the barber show nuevamente con este formato que le ha encantado a todo el mundo estar aquí haciendo lo mío y tener a mis invitados pues hablando de todo un poco y pasándola súper bien estás en urbano tv no se les olvide nuestro horario martes 5 la tarde y también la repetición los sábados 4 de la tarde así que pendientes espero que les esté gustando el playlist también ver ni nuevamente bienvenido a the barber show primero cuénteme qué quiere que le hagamos a esto y me lleve un rubio natural ahí interesante gracias gracias de hendry que haciendo los rubios sinceramente es y ya los añitos va empezando más las canitas y un poco entonces ahí le pusimos un poco de color al al pelo madre para para disimular vamos a ver cómo es muy bien los de los de 30 para bueno yo ya casi pegando ahí los 40 38 como ya 38 ya ya sí sí ya aquí no hablamos de edades aquí no hablamos de edades así que bueno yo soy de los que a mí no sé no me no me no me perturba o no no me quita el sueño la verdad es que 38 añitos bien cumplidos y bien vividos y bien vividos que eso es lo importante yo sé que usted los ha vivido bien yo sé que si es como uno más que usted menos que usted pero ya anda el asunto si no yo yo acabo de cumplir 139 bueno ya yo toqué el cuarto piso y ya son como dos años súper súper completo contento con esta nueva etapa pero lo importante no no es no la edad sino ver cómo nos vemos más llegar bien llegar bien un poquito de deporte chicos los consejos para todos los emprendedores también de que sacar tiempo para ejercitarse que es muy 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 importante así ver ni cuénteme rápidamente bueno primero lo voy a explicar a los televidentes lo que vamos a hacer ver ni acá los amantes de la barbería él tiene un se puede ser como un pompadur más o menos que se está usando mucho en tendencia un poquito más largo aquí en el área del frente y bueno voy a hacer una limpieza limpiar los lados un poco y un poquito de trabajo de tijeras acá en el área superior combinando un poquito 90 grados y bueno como se llama ahora pompadur pompadur pero usted lo anda casi parejito pero sí es esta pavota que todos andan ahora que es un pompadur y está pero súper en tendencia los hombres ahora y bueno pernick hábleme un poco de bueno hablamos de el 2021 verdad que fue un año pues que golpeó mucho a las personas que se dedican al entretenimiento cómo le fue con bm producciones y todos los eventos que usted pues yo sé que usted siempre ha sido una persona que pasa full de eventos y cómo estuvo el acople para el 2020 y 2021 la verdad es que bueno como se los comenzaba comentaba del principio el mundo del entretenimiento ahora eventos sociales todo ese tipo de cosas como los primeros en en haberse encerrar golpearnos y los últimos en arrancar fue muy complicado sinceramente fueron indicadas y llevamos para dos años pero bueno como el vuelvo repito hay que hay que hay que cambiar y hay que acoplarse a día a lo que teníamos en ese momento lo que bueno nos enfocamos mucho fue en eventos este virtuales que de lo que se podía realizar eso eso agarraba mucha fuerza a ver si el tema de los de la virtualidad en sí creo que no está bastante en todas las áreas de henry bueno vuelvo repito es una persona que siempre que ver lo positivo y creo que en todas las áreas nos ha tocado este adelantar toda esa parte de virtualidad verdad bueno nosotros con lo que en los eventos este baby showers cosas así ahora más pequeñas o eventos más pequeños que presenciales pero es 30 35 personas pero enfocado en sí lo que es este y las redes sociales este y mucha gente y muchas empresas fue lo que me dijeron ahora que dice baby showers bm producciones ya está incorporando el tema de los niños como digamos que estas de niños que tienen inflables y todo ese asunto es más un target para personas que nosotros es más tarde para personas grandes pero igual también tenemos tenemos inflables tenemos inflables para grandes y para chicos también verdad que eso hay mucha gente que no decidió estudiar su inflables en rey pero eso es más uno mata estrés es es bueno es es como volver a ser niño entonces es bonito la verdad es que los eventos eso lo usamos más para eventos estés sociales o empresariales verdad lo que son ese tipo de inflables pero claro también tenemos para chicos para grandes para todas las edades también tenemos personajes para los chicos tenemos personajes como iron man tenemos de star wars tenemos a chewwaka que la gente le gusta mucho disfrazado y de superhéroe a veces el famoso max steel me ha tocado es que en esta vez en esta vez uno tiene que hacer de todo madre me ha pasado de que no me llega un chico que no me llega algo hay que cubrir hay que hacerle madre esto espero que aquí entre nos una vez en un evento para 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 el día de los enamorados madre tenía un modelo que se tendría que decir de cupido oiga a ti pregúnteme el carnet no llegó no lleva no llegó güey pero se le tocó madre mira ese traje después de tener la foto madre mira esa vara madre era que lindo me veía güey no no pero es parte de ver cómo se pone las botas esa es su empresa otras personas dicen no de ahí de tienen que buscar otro modelo de y no si no si está en la capacidad y estos eventos es así o sea te lo digo por el parte por ese lado pero en eventos llamas más grandes cosas más grandes pero uno tiene que agarrar y se que agarrar las covas hay que agarrarla hay que limpiar hay que limpiar y están son muchas cosas que sí que hay que hacer verdad entonces este es ponerse la camisa y esto no es de que ponerse la 10 como le llaman ponerse la 10 exactamente y esto es así verdad gracias a dios ahora que ya ya está está liberando un poquito más del asunto estamos volvimos el año pasado el 21 con lo que son graduaciones que también lo hacemos mucho como estuvo el fin de año para ver mi producción vienes que estuvo bastante bien estuvo mejor de lo que de lo que nosotros proyectamos porque porque este de la gente tenía mucha incertidumbre ahora que se podía hacer que no entonces y al final de como gracias a dios nos abrieron un poco ahora lo que fueron los la apertura de fiestas 200 personas entonces piensas que mucha gente sí 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 al final se decidió y gracias a dios estuvo muy bien con lo que son graduaciones fiestas empresariales bodas y todo ese tipo de cosas mucha gente se tiró al se tiró al agua y gracias a dios se apuntaron y de hecho en todavía en enero estamos con con graduaciones porque no sé si viste que este año están hasta el 20 de enero por ahí las bueno el tema desde las escuelas y colegio yo sí estoy pero detrás del palo porque bueno ahí ha sido una ensalada esto con los chicos verdad que algunos están yendo a clases ahorita en enero y todo así se ha desbarajado pero al menos las escuelas privadas y digo las públicas públicas para las privadas y sí 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 es como un poquito más ordenado para el asunto pero pero sigamos todo 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 el horario el digamos el 20 21 termina hasta el 20 de enero creo en el dinero con las graduaciones bueno 20 vamos a ir con más música ya casi volvemos con más acá con bernie madrigal aquí una pequeña limpieza y bueno bernie ahora alguna canción en especial que quieras escuchar algún vídeo reggaetoncito hip hopcito algo ahí de sus temas favoritos en este momento puede ser música vieja también y vamos a ver este puede ser un whisky yandelma y la música de nosotros ahí sorprenda me sorprenda los aquellos en palmares a qué bonito así que bueno vamos con música whisky yandel y casi volvemos con de barber show esto es de barber show inicio de la segunda temporada este 2021 súper contento y agradecido estar por acá con toda la familia de urbano tv y bueno a todos los invitados que nos acompañaron en la primera temporada muchísimas gracias esta temporada segunda temporada venimos con muchas ganas de hacer de todo todo tipo de lo que eres hoy bernie madrigal mi hermano estamos haciéndole cortecito hoy y bueno hablando un poquito de emprendimiento que es el tópico principal acá en de barber show y todo por ahí anécdotas también no queremos ser tan tan serios porque de serio no tenemos nada bernie cuénteme chineando 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 producciones cómo se dio esta lo que era porque vea incluso yo que bueno usted es amigo mío de años yo no 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 me di cuenta desde que venía productor y un pronto otro cuando cuando me di cuenta comenzaron a salir los post y yo más pero eso tanto que qué pasó aquí cuénteme cómo se dio esa esa ese proyecto y bueno ahora los veo que ya tienen sus propios sonidos djs todo era súper chuso sí 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 la verdad henry todo ha sido muy 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 paulatino verdad creo creo que si siempre decía mi abuelo que antes de correr hay que aprender a caminar primero entonces este fue un proyecto que se que comenzó y que ya tiene muchos años en realidad como si vos y bueno y todos se acuerdan del programa el famoso y conocido combate ahora porque muchos que muchos que muchos veían por ahí este cuando estábamos en combate bueno y mucho antes de combate ya uno estaba en el medio bueno para la gente más más la chiquilla no se acordará este don henry y su servidor estuvimos un grupo de ley de night hace años los famosos con un límite con la vida y un saludo para los amigos oscar urbina todos los que fueron parte de un libro quien más tú por ahí Fabricio Fabricio Javier Michael Uba estamos esperando el suéter el saludo para ahí para el equipo fit el equipo fit Tim Uba Tim Uba aprovechamos tiramos la chinita si un día se lo vamos a traer a Uba para acá estamos pulseando fuertemente ese suéter así que bueno para los que no saben Uba es un buen amigo nosotros también que él es preparador físico y entonces el hombre a todos los que pagan la mensualidad ahí que que es baratica como mil dólares por ahí nos han dicho le ha dado el suéter le ha dado el suéter por dos mil dólares entonces su servidor y don henry no hemos llegado a ese nivel además además de que humildes trabajadores hay que tener un cinco por ciento de de grasa más para entonces ahí sí lo jodimos también el tema de 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 la grasa para entrar ese círculo es todo es todo un requisito ahí que pide el hombre para ganarnos un suéter más entonces pero bueno saludos hermano algún día lo tendremos pero para no desviarnos del tema mucho más este bueno henry y yo bailábamos en un grupo leitina ya hace años henry cuántos años eso que en 2005 digamos por ahí estamos hablando que son hace cuando éramos jóvenes cuando éramos jóvenes por ahí ya perdí la cuenta a esa ya comenzó la idea de desde antes digamos igual yo comencé más antes este con los famosos de arnai con alancero que creo que ha estado por acá también de la cuarta también estuvimos por ahí y mucha gente grupo de grupos verdad y ya uno estaba en esto en el ambiente también trabajando como modelo como bailarín y uno y se relacionaba mucho con con la gente verdad de productoras y cosas así entonces siempre me he tenido como ese gusanito fue hasta después del programa de combate o durante más bien combate que llegó un patrocinador ahí que para no decir nombre para no decir nombre verdad porque no pagaron nada para no regalar la publicidad bien me gusta entonces me dijo bueno y por qué nos ayuda a montar una gira así 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 yo mira escucha hombre entonces ya ya me entró la vara verdad yo y claro con mucho gusto entonces ya y mayo me llevaba a seis combatientes y ya y les ayudaba con toda la producción la vara entonces yo dije mira más esto lo mío esto me gusta más descubrió una faceta que no sabía que la tenía y las giras principalmente en las zonas rurales verdad que que la gente obviamente veía más más combate y la gente es más así ahora aquí en san jose somos más más todo más polillo pero en la zona rural en la zona rural no eso es cierto es un buen punto todos estos programas que siempre se han criticado verdad todo al combate etcétera en las zonas rurales de verdad es un bien como verdaderas super estrellas es un lindo si sucediera así en la capital exactamente en la capital más bien bueno eso es otro tema de otro día pero bueno el asunto era más que nosotros llegamos a cartago más oiga y cerraban la calle más se cerraba más más vea se lo juro más hay una tarima más oiga y la gente gritaba se retiraba encima más de la gente más se desmayaba no nomás era una locura no era una locura en las zonas rurales de verdad que aprecian un poco más exacto y bueno es una época muy bonita y la verdad es que uno del cariño toda la gente toma entonces y siempre llevamos entonces fue la gira más este no fue tan mal algo dejó la grita ahora de platica al guito al guito y pero la idea es que de ahí con la nació el gusanito desde de la productora entonces desde ahí ya y ya se vieron si ya bueno la salida mía combate entonces yo dije pues allá aquí hay que hacer algo más y estuve por ahí en canal 6 yo yo estoy de periodismo también por ahí en deportes estuve un tiempo pero pero que van a no se dieron las cosas la verdad es que no me sentía a gusto a gusto porque los cabellos son suyos son suyos para que no se vea mantener entonces no no yo y esto es lo mío la verdad más estar metido cumpliendo horarios más de que ir los fines de semana con un partido a limón más más a las seis de la mañana no 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 yo me levanté temprano todos los días a las seis de la mañana madrugar más más siempre llegaba tarde en los tiempos y está ahora nos estábamos estamos todavía en los tiempos de lady's night no eso ya fue sí todavía ya estaba ella no estaba de salida en brasil fue él como ya dice el cierre final mío sí que era ya con neto rachel que brasileño buen amigo mío neto y por ahí estaba también el famoso brian canosa estuvo por ahí coto en el carvajal no no sí 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 ahí pasaba varias gente por ahí entonces ya se fuera como el día al último el cierre verdad ya 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 uno ya comenzaron a pagarle por ponerse más ropa y no por quitársela huevo que imagino que su pareja de aquel entonces estaba muy feliz con ese nuevo cambio exactamente sí sí verán entonces no no ya ya uno ya como cambiando el de como como más llega un momento indivisimo no ya ya uno no está por andar ahí sin camisa en los bares o la madurez la madurez exactamente no es que también en esto del emprendimiento verdad y hay personas que les da ya después de cierta como que adquieren cierta madurez y semana no ya no quiero hacer esto quiero bueno hay unos que les pasa al conozco más generación de chicos que ya vienen con el chico de los 20 años verdad 20 25 años es súper interesante cómo se se lanza su negocio sus proyectos sus redes sociales y ya llegan a los 30 relajados exacto bueno es verdad que felicidades para ellos que verdad que lo agarraron así en el aire exactamente sí sí pero bueno ahí ese fue el asunto más entonces de ahí ya desde esa parte ya nació en mi producción pero obviamente bajo lo que la gente me pedía que era producción de eventos animación que lo que yo hacía ahora y la misma gente la pidiendo a uno mira vos tenés sonido entonces yo pucha tiene que alquilar sonido y todos ahora invertir y entonces ellos ya pucha citó que alquilar sonido más de mejor pero compro uno entonces a la misma gente la que le va diciendo a uno más que tienes por qué línea tienes que ir más a mí me pasó acá también es la barbería parecido verdad que no le piden ciertos servicios y tengo que aprender es más o sugerencias de verdaderas amistades que le dicen ir a henry usted podría funcionar en el negocio era la misma clientela es lo van empujando uno a crecer y a mejorar que él es exacto y uno tiene que poner atención a veces la gente se cierra en que no llegamos como como osma no yo soy barbero y no yo no voy a hacer un tinte nunca no hay pero porque bueno si si es es ampliar tu negocio es es son rutas diferentes que uno puede hacerlo y dentro de su negocio entonces yo creo que también por ahí va el asunto de que siempre que escuchar hay que ver las oportunidades también que es muy importante y no hay nada mejor amigos y todos los que quieran ingresar a eso el emprendimiento que estar siempre en la zona de no confort es es muy importante no está claro es algo bueno y usted está creciendo entonces y también muy importante la gente que quiere iniciar un emprendimiento que no va a tener guinaldo mi estrategia y por eso es que el chiste va lo mismo uno tiene que agarrar desde el principio de año vaya a hacer un alcance llame la alcancía más llámele una cuenta ahora los bancos de muchas facilidades más para seguir ahora y hacerse los mismos bancos hacer un chanchito ahí que los bancos hay que cada banco tiene un hombre diferente y ahorrar más ahorrar un poquito mira esto destruirse para fin de año porque el fin de año y vienen bueno para nosotros los de los eventos de fin de año es una época muy buena en realidad pero situaciones normales exactamente pero una gente digamos un barbero un pulpero alguien x más este y tiene que pagar este hay que pagar aguinaldos hay que pagar y muchas cosas a como bien entra mucho mucho dinero hay que pagar mucho dinero entonces este para que hay un consejito que les puedo dar bueno ya casi volvemos con el acabado final de vernos ya escucharon un poquito de su empresa vm producciones y en la en la toma de la despedida también vamos a hablar un poquito de los futuros proyectos vernos y demás pero vamos con musiquitas de barber show ya casi volvemos y 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